¿Cuál es la cuarta vez que vengo a Lucca? Creator Tepaz, ilustraciones y mis pinturas, el juego de la robótica, la robótica con la parte humana, que entraría muy de lleno en la temática de Lucca de este año. Un saludo para Lucca Comis y siempre, vamos, que enseguidita al año que viene procuraré estar aquí, porque es la feria que más te llena la vista de imágenes. ¿Cuál es la cuarta vez? ¿Cuál es la cuarta vez?